Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro tradicional vídeo semanal en SerenityMarkets.com con las claves de la semana que ahora termina. Una semana que como todas las últimas, pues ha vuelto a dar muchísimas cosas. Y ya la semana que viene afrontamos la última de julio y vamos a empezar con agosto. Por eso, me imagino que todo el mundo recordará los últimos meses de agosto que hemos tenido, pues no han sido precisamente muy tranquilos, ¿verdad? El año pasado tuvimos un poco más de tranquilidad, como vemos aquí. Y en agosto del 2017, pues no hubo demasiado susto, pero hubo sus alternativas. En el 2016 hubo más movimiento, en el 2015 hubo un desplome. 2014 también fue tremendamente volátil. Bueno, es un mes con el que nunca se sabe. Hay bastante menos volumen y a veces, pues basta cualquier cosa, pues para que haya un buen susto. Así que estaremos atentos. Bueno, veamos cómo terminó la semana ayer al cierre. Al final, el DAX y Eurostox, pues en los futuros, en la extensión hasta las 10 de la noche, no se movieron gran cosa. El IBEX certificó el mal día después de esos resultados pésimos de Sabadell y de CaixaBank bajando objetivos. Le machacaron literalmente a los dos valores. En divisas el dólar terminó fuerte por las declaraciones de Kudlov diciendo que no van a intervenir en el mercado de divisas. Y es que había bastante sensación de que en cualquier momento Trump iba a forzar al Tesoro a que entrara a intervenir contra el dólar. Y esto, pues tranquilizó bastante a los operadores y de ahí que subió contra todos los pares. El euro lo tiene machacado ahí en mínimos de mucho tiempo atrás. Y lo vemos, está fatal, no levanta cabeza dentro del largo lateral que tiene. Está en una zona peligrosa. Son muchos meses ya tanteando ese soporte. En las estrategias de opciones de las manos fuertes no se ve en el mercado demasiada estrategia apostando que se vaya a 1,05, que sería su soporte natural si perdiera este, pero no se ve. No hay grandes construcciones apostando por esa eventualidad. Más bien, y de momento, incluido la cita con la Reserva Federal de la semana que viene, que será clave, más bien se apuesta por un lateral que por otra cosa. Los bonos a lo suyo, bueno, especialmente a caída de la libra, no es de extrañar. El Johnson este, ya veremos, pero parece muy agresivo, muy línea Trump. Se ha fulminado a todos los que estaban en el gobierno de Theresa May. Esta venga a decir que quiere ir a un Brexit sin acuerdo. Y la verdad, no da mucha sensación de seguridad a nivel de política económica. Ya veremos al final cómo lo hace, pero el mercado está muy nervioso desde que sabe que él va a estar ahí. Y la libra, pues igual, está fatal y en mínimos de varios años y ya veremos cómo termina esto. Pero muy buena pinta para Reino Unido no hay. Los bonos siguen subiendo a lo suyo. Y es muy importante destacar, para quien esté operando en el boom, que vamos a ponerlo en diario, que ahora mismo vuelve a estar ya rozando la zona en la que esto significa que está casi casi a la altura del menos 0,4%. Claro, en la primera llegada y en la segunda, ya lleva dos, no ha conseguido pasar de ese menos 0,4% de rentabilidad. Recuerden que la cotización y la rentabilidad van al revés. Pero ahora sí que podría pasar. Ahora ya no es seguro. Si recuerdan, aconsejábamos ponerse cortos ahí en su momento en los vídeos diarios de la web porque llegar a pasar una rentabilidad más baja del menos 0,4% de la tasa de depósito en el BCE no tenía ningún sentido. Pero ahora, ojo, sí que puede pasar porque las expectativas del mercado son que podría darse el caso que en septiembre bajaran más aún la tasa de depósito, que pusieran una tasa variable o no sé qué lío se llevan. Pero podría ser que la bajaran al menos 0,5%, con lo cual aún tendría margen de subida dentro del disparate y de la burrada que es esta de que un bono alemán a 10 años tengas que pagar el 0,4% anual porque te den el bono. O sea, es de psiquiatra auténtico. Y esto pasará en los libros de historia como la chorrada más grande que se ha hecho en economía. Y todo el mundo está tan tranquilo. Si una barbaridad con que la repitas muchas veces, al final la ves normal. Pues nada, esto es normal. Los tipos de interés negativo, esto es normal. A mí no me parece normal y este tipo de experimentos macroeconómicos, tarde o temprano, tendrán efectos secundarios graves. Pero bueno, como no se lo pueden permitir que aparezcan esos efectos secundarios, porque nos iríamos a la edad media financiera y no estoy exagerando, a la edad media financiera. Si se pincha la burbuja de los bonos, nos vamos a la edad media financiera. Así que por la cuenta que le trae a todo el mundo, vamos a estar años dándole patadas hacia adelante. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues no sé, pues con una invasión alienígena, que vengan los alienígenas y lo arreglen. Por cierto, el domingo pasado gasté una broma, una tontería que vi por ahí, que la verdad es que esta página ha tenido tropecientas mil visitas, miles de visitas. Gasté una broma al hilo de esto de los alienígenas que dije, ante la burbuja de la deuda, los alienígenas han dejado de venir, por si se la endosamos a ellos, ¿no? Se ve que están dispensando como vayamos ahí. Bueno, y es que miren qué divertido este gráfico, que es el gráfico de avistamientos de OVNIs y como ven, desde el año 2014 se están desplomando los avistamientos de OVNIs. Bueno, perdonen la broma, pero es que esto de la burbuja de deuda, la verdad es que, bueno, es alucinante y encima nos parece normal y te sale un tipo que gana un sueldazo de miedo que se dice que es el presidente del BCE y lo ve todo tan normal. Y, pues, claro, normal. Que pagues el 0,4% anual por tener un bono alemán a 10 años, normal, ¿verdad? Feliz no cumpleaños, como en Alicia en el País de las Maravillas. Pues todo, pues normal. Y eso lo dice el gobernador del BCE, lo vemos, normal. Como, ya esto ya es la película Bananas de Woody Allen, que ordena por ley en una república americana de América del Sur, que a partir de ahora el idioma oficial ya no es el español, sino que es el sueco, y que hay que ir por la calle con la ropa interior por fuera para ver si la llevas limpia. Pues esto es igual, esto es igual. No sé por qué nos reímos en Bananas y esto nos parece normal. A mí no me parece normal. Esto es un dislate y ya veremos cómo acaba esta historia. Menos mal que yo ya soy mayor y a lo mejor tengo suerte, ya me he jubilado cuando toda esta burrada reviente. Pero ahí está, camino revienta, como el lute, ya la burbuja de bonos. En Estados Unidos, pues, se cerró en máximos históricos. Ahí tienen el SP500, 3.024.50. No es suficiente. Hoy no voy a entrar en eso porque ya lo hemos dicho 40 veces. Para romper el techo del triángulo expansivo, como ven ahí, tiene exactamente la resistencia ahí. Ese triángulo expansivo, que la parte baja estaría por aquí, y que todas las manos fuertes tienen echada. Y, pues, si rompe el triángulo expansivo, lo normal es que escape y tiene mucho recorrido hacia arriba. Aunque no sería de extrañar que hiciera pullback hasta la parte de arriba. A mí, francamente, a mí el cuerpo ya me da repelús, ¿no? Estar a estas alturas. Yo ahora mismo tengo bolsa. Ya saben, si se van a la página de Gloversia.com, que ahí es donde está mi estrategia de largo plazo, la cartera equilibrada en concreto, que es la que le prestamos más atención. Y, como ya les dije la semana pasada, pues, queremos hacer un fondo. Ya han escrito muchos de ustedes, y se lo agradecemos. Si hay alguno más interesado, por favor, escriba. Porque, sin ningún compromiso, lo que estamos intentando, pues, es ver si habría gente suficiente para esta cartera equilibrada, hacerla en plan fondo y beneficiarnos todos. Podríamos bajar fuertemente, está aquí en mi pestaña de Gloversia.com, fuertemente las comisiones, que es nuestra idea. Y, bueno, pues, ver un poco ahí qué podemos hacer para beneficiarnos todos. En esta cartera, como yo me baso en la media de 10 meses y tal, yo tengo, este mes sí que tenemos bolsa. No está yendo mal, la cartera está subiendo 1,11. Lleva más 6,04% en el año. Por ahí tiene las tablas y todas estas cosas. E, insisto, escríbanos sin compromiso, por si les podría interesar. Basta con que nos digan, pues, a mí me podría interesar, me llamo no sé qué y en tal cantidad, sin ningún compromiso. Y si al final conseguimos juntar gente, pues, ya hablaremos y ya veremos. Bueno, pues, como les decía, a mí no me va mal y tengo bolsa. Tendremos como una posición en bolsa de como un 30% así de cabeza. No recuerdo lo que me decían los modelos. Ya saben que yo aplico los modelos y ya está. No me caliento la cabeza en esta estrategia. Pero estoy con el ojo echado. Estoy con el ojo echado porque tienes que estar, que sí, y se está aprovechando. Pero la verdad es que da esto un poco de respeto, ¿no? Estoy hablando a nivel de sensación psicológica personal que no tiene ninguna base científica. Y lo que hay que hacer es cumplir con las reglas. Y las reglas ahora mismo, pues, dicen que esto es alcista, aunque está en zona de resistencias, pero que esto es alcista. Luego veremos en la clave número 3 los peligros que hay y los que no hay. Sobre todo esto, que esta clave número 3 es muy interesante. Luego lo vemos. Ahí está, la resistencia. Vamos a ver si pasa o si no pasa. El motivo de la subida de ayer, pues, buenos resultados. Google subió una burrada. Twitter subió una burrada. La verdad es que fueron resultados, pues, bastante buenos. Google había dado un susto en los anteriores y esta vez, pues, dio cifras decentes y esto se recuperó notablemente. Y también, pues, los comentarios sobre que va a haber una reunión en China la semana que viene. El dato del Producto Interior Bruto, que se consideró el ideal, porque bajó casi un punto porcentual entero respecto al del trimestre anterior. Y eso favorece la bajada de tipos, que es dentro de esta chaladura total de mercado que tenemos, lo que quiere el mercado, que vayan las cosas mal, para que bajen los tipos. Pero, por otro lado, dicen los expertos que tampoco quiere el mercado que vayan las cosas mal, pero demasiado mal porque entonces ya perdemos la brújula. Entramos en recesión y nos caemos. Y el dato de PIB, de Producto Interior Bruto, pues, se quedó entre dos aguas. Ni demasiado malo para ponernos todos nerviosos, y decía una crónica, y sacar la bandera roja, ni demasiado bueno para que no, para que se impida la bajada de tipos de interés en la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene. En concreto, terminará el día 31, el miércoles, ¿no? Por cierto, la semana que viene nosotros en la web tenemos que arreglar, estamos haciendo la nueva web, y tenemos que hacer un montón de pruebas de cargas, de servidor, de historias y de follones. Entonces, vamos a aprovechar la semana que viene, que es una semana históricamente con poca audiencia, porque hay mucha gente que entra de vacaciones y que sale, para durante el centro de las mañanas estar haciendo todo tipo de pruebas y de historias, con lo cual la web la escribiré todas las aperturas, lo que ponemos, vídeos de apertura, apertura en Europa, apertura en España, no sé qué. Ahí pararemos, habrá alguna actualización, pero será poca cosa, y ahí haremos todas las pruebas, y volveremos a poner la web otra vez normal a partir de las 3 y media, así, cuando abra Wall Street, ya hasta el final del día. Y así estaremos toda la semana, de lunes a viernes, para hacer todas las pruebas que tenemos que hacer, aprovechando esta audiencia más baja, y ya el sábado, 3 de agosto, volvemos a la normalidad ya indefinidamente. Este mes de agosto, un servidor no se va a ir de vacaciones. Este año voy a estar todo el mes currando, hay varios proyectos por ahí entre manos, en mi blog personal, en la web, ahí les cuento un poco todas las cosas, porque no quiero marear a los demás contando mis cosas personales, porque hay muchos que no les interesa, entonces he creado esta pestaña de blog de Carpatos, y ahí, por ejemplo, ya está puesta la despedida semanal, he vuelto a esa costumbre de las despedidas semanales, y demás, y todas esas cosas. Lo tienen todo ahí. Bueno, recuerden, entonces, la semana que viene va a haber pocas actualizaciones, desde el final de la apertura de Europa hasta el principio de la apertura de Estados Unidos, muy pocas. Tenemos que hacer muchas cosas en la nueva web. Y ya verán que chula se va a quedar la nueva web, va a ser más rápida, que esta ya es que se nos atasca, hay demasiado tráfico, y la web ya no resiste más, se descose por las costuras. Hay que hacer una nueva, que la tenemos ya casi casi, para que todo vaya rápido y vaya bien, que es de lo que se trata. O sea, yo, este proyecto personal de la web es mi apuesta más vocacional, y les aseguro que hasta que me den la jubilación, que a mí me darán la jubilación, el día que me pongan la lápida encima, voy a seguir con la web, porque es que me gusta, es que es una cosa para mí como muy vocacional. Bueno, entonces, lo que les decía, bueno, seguimos con todo este rollo, el oro terminó 0,33% y el petróleo terminó 0,32%, una semana donde no ha podido ya recuperarse del palo que le dieron en la semana anterior, está ahí manteniendo una directriz alcista, por más bien esto es un triángulo espectacular, y ojo por donde rompa. Si rompe por debajo se va a dar una torta que se va a 50 visto y no visto. O sea, seguro, bueno, seguro no, aquí no hay seguro nada, pero yo lo voy a intentar como pierda eso. Si rompe por arriba seguramente se escapa, se vaya a 65 hasta que Trump empieza a sacar tweets amenazando a todo el orbe de la subida del petróleo. Pero este triángulo tiene pinta de ir a ser letal, así que cuidado por donde rompa, estén atentos, cuidado por donde rompa. Al final el riesgo no es tan grande, porque si uno apuesta por la ruptura y ve que se mete dentro del triángulo, pues se cierra. Si no, pues aguanta, porque esta es una posición en esta ruptura de triángulo para aguantar o hasta aquí o hasta aquí. Si luego sale mal, pues bueno, esto es así. Este mundo de la inversión hay que correr riesgos, pero en principio esa sería un poco la idea. La semana ha pesado mucho el hecho de que se ve que la demanda mundial va a bajar y ese incremento constante de la producción del crudo no convencional que lleva siempre Estados Unidos entre manos, pues no le deja demasiado subir. destacar que sigue saliendo dinero, o sea, en esta locura de mercado auténtica, que realmente aquí el único que pone dinero son las recompras, ya lo decíamos la semana pasada, está puesto aquí en portada, lo he vuelto a poner, porque hay mucha gente que, no sé, me da rabia que vean los vídeos y que no lean la web. Porfa, hombre, que nos cuesta mucho escribir la web y es el complemento de los vídeos. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, por supuesto, pero, hombre, no está allá más leer la web, que viene bien siempre. Bueno, pues es que está puesto aquí en la web y mucha gente me lo ha preguntado, lo pusimos el martes, el verdadero motivo de que las bolsas aguanten con salidas constantes de dinero. Ya dijimos que una parte de la historia la explicaba el hecho de que, bueno, había mucha gente, mucha mano fuerte, que estaba sacando el dinero de fondos regionales y que lo estaba metiendo en fondos globales. En lugar de tener un fondo regional europeo, lo metía en un fondo global que tenía parte en Europa. Eso explicaba una parte de la salida, pero no toda. Evidentemente sale mucho dinero que se tenía que cubrir de alguna forma. Bueno, pues Morgan Stanley, Morgan Stanley, lo pusimos el martes, ha encontrado la causa y es exactamente la misma que en Estados Unidos. Las recompras. Mirenla, miren esta frase. Es la cifra, en los últimos 12 meses, es la cifra de recompras en Europa más alta de la historia. Nunca se había tenido tanta recompra de acciones propias, siempre hablando de Europa. Ahí está la explicación de por qué sigue saliendo dinero de Europa. Y sin embargo se aguanta el tipo. Pues solamente es por eso. Solamente es por eso. Porque está entrando recompras a mansalva. A mansalva. Y es lo que está salvando al mercado, que es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Por increíble que parezca. En Estados Unidos están entrando... En Europa entran a ritmo de casi 10.000 millones de euros al mes y en Estados Unidos a ritmo de casi 100.000 millones de euros al mes. De dólares. ¡100.000 millones! O sea, pero ustedes se dan cuenta de la barbaridad. Para ser exactos, no. Tanto no. 80 y tantos mil millones. Casi 90.000. Pero ustedes se dan cuenta. ¿Pero cómo va a bajar un mercado con eso, con esas entradas de dinero que viene de la recompra? Y sumamos a eso la burbuja de los bonos. Y eso es normal también. Que esté la bolsa subiendo porque las compañías se recompran a sí mismas. a un ritmo entre Europa y Estados Unidos de casi 110.000 millones de dólares al mes. ¿Qué clase de disparate es este? Vuelvo a repetir. Menos mal que yo ya soy mayor. Que yo me voy a jubilar antes de que me va a dar... La parca se me va a llevar... Aún no he visto a la santa compañía. No se preocupen. Pero al final, que se me lleve la parca antes de que esto reviente. Madre mía. Madre mía. Pero bueno, así están las cosas y lo vemos normal y lo justificamos y tal. Al igual y todas estas cosas. En Estados Unidos esta semana también ha salido dinero. Por increíble que les parezca. A pesar de la subida, a pesar de qué maravilla, qué bonito, qué guay está todo, pues ha vuelto a salir dinero y no poco, 7.000 millones. Pero, ¿qué más da? Si salen 7.000 millones de gente que tiene... De gente real. No de Matrix. 7.000 millones a la semana de gente que se lleva el dinero. ¿Y qué? ¿Eso qué es? ¿Al mes? 20 o 30.000 millones de dólares de manos fuertes y manos débiles que están ya mosqueados y que se llevan el dinero. ¿Y qué? Si se van 30.000 millones de dinero real y entra 90.000 millones de dinero virtual de recompras, de acciones propias, pues la bolsa sube porque hay 60.000 millones más que han entrado que salido. pues este es el tema. Que esto es raro. Más raro que un perro verde. Yo estoy en el mercado desde septiembre de 1985 y una cosa así no la había visto jamás. 34 años ya. Bueno, pero es lo que hay. Hay que adaptarse e intentar nadar en medio de estas aguas que son diferentes, pero esto es así. Cada vez tenemos unas circunstancias diferentes. En la semana, el Dow Jones termina subiendo 0,1. No es gran cosa. El SP500 termina subiendo 1,7% y el Nasdaq termina subiendo 2,3%. Bueno, vamos a entrar ya en detalle y creo que la primera clave de la semana si... Bueno, una cosa antes de entrar en detalle. Hoy, ayer se dieron datos de beneficios industriales en China. Ayer no, está madrugada. Ya con mercados cerrados ya han sido malos, bastante malos. Esto podría perjudicar en la apertura. Y sobre todo un detalle que he leído dicho por Trump esta madrugada y que por una vez hay que darle la razón a Trump. Trump ha dejado caer que los chinos están dando largas para intentar llegar a las próximas elecciones en Estados Unidos que, como saben, se celebrarán a primeros de noviembre del 2020. Ya no queda tanto. Queda un año y poco. Un año quitado agosto que todo el mundo se va de vacaciones. No sé si los chinos se irán o no, pero seguramente sí. Pues queda un año y dos meses realmente. Pues le doy la razón a Trump. A mí me parece que los chinos han tirado la toalla con Trump. Creen que con él no se puede negociar y lo que están intentando es a ver si suena la flauta Trump no renueva un segundo mandato cosa no muy frecuente en la historia de los presidentes de Estados Unidos. Lo normal es que acaban casi todos por renovar segundo mandato pero si fallara y ganaran los demócratas los chinos saben perfectamente o ganaran los demócratas o perdieran las primarias de su partido Trump. Tampoco parece eso muy probable pero bueno si se encontraran ellos creen que si se encontraran con otro interlocutor a ser posible un demócrata creen que el acuerdo sería muchísimo más fácil y claro y lógicamente es cierto y no sería de extrañar pues que estén dando largas este año el tiempo pasa deprisa entre encuentros y desencuentros el tiempo se puede pasar la semana que viene tienen una reunión otra vez los americanos ya ayer bajaron las las pretensiones o las ilusiones que tenía el mercado al respecto diciendo que que no esperen grandes cosas y ahí es donde yo alucino con el mercado o sea esta guerra comercial ha provocado un enfriamiento económico bastante importante que ya se nota muchísimo en Europa muchísimo se nota menos en Estados Unidos pero ahí están en ello poco a poco las curvas de tipo siguen invertidas la de 3 meses y 10 años se volvió a invertir otra vez esta semana y no queremos ver que si sigue la guerra comercial el enfriamiento va a seguir y entraremos en recesión todos la guerra comercial tiene esa capacidad se está cargando la economía china y se está cargando de rebote a todos los demás y los resultados empresariales de muchas grandes empresas ya se está viendo en esta temporada de resultados que por otro lado es una buena temporada de resultados para Estados Unidos no tanto en Europa pues la afectación por parte de todo esto de la guerra comercial y Trump no hay quien lo pare y este va a poner aranceles a Europa en cualquier momento esta noche ya ha amenazado a Francia que le va a poner aranceles a sus vinos en represalia a la tasa digital esta que ha puesto Francia en vigor la gran bala que tiene en la recámara Trump es que cualquier mañana nos vamos a levantar con que le pone 25% de aranceles al sector de automoción en Europa y de ahí que el sector de automoción pues vive sin vivir en mí desde que se enteró de esa eventualidad pues ahí está que no levanta cabeza este es el gráfico mensual no levanta cabeza no levanta cabeza porque vive con ese temor de que cualquier mañana Trump se va a levantar y va a decir que le coloca el 25% de aranceles a los vehículos no parece tampoco que esta eurozona dispersa y poco coheccionada a la hora de los grandes acuerdos internacionales sea muy capaz de con un interlocutor tan temible como es Trump de arrancarle un acuerdo ahora mismo lo veo yo es un poco difícil pero en fin espero que que me equivoque pero bueno es lo que hay vamos hacia recesiones ya estamos en recesión en grandes países como Alemania y como Italia lo que pasa es que se hacen jueguecitos florales con la contabilidad nacional para que parezca que no pero eso no es así bueno pues primera clave de la semana con todas estas circunstancias que hemos comentado Draghi Draghi ha sido protagonista indiscutible el amigo Draghi ha perdido el toque no sé si es que está cansado como total se va en octubre ha dicho aquello de que para lo que me queda de estar en el convento me cepip dentro el pit es la censura es la censura estos vídeos los ven gente joven no podemos decir esa barbaridad pero puede ser que esté Draghi haciendo eso que esté hasta las narices ya de unos y de otros no se sabe el caso es que Draghi provocó esta tremenda volatilidad que en el gráfico de una hora del DAX lo vamos a ver mejor tremendo palo el DAX cayó en apenas un par de horas de 12.600 a 12.000 a por debajo de 12.300 300 y pico puntos de caída en vertical cuando Draghi no convenció a los mercados a ver Draghi puede que haya perdido el toque pero francamente esto es una exageración del mercado llevada ya a la paranoia Draghi a ver abrió la puerta a bajadas de tipos ya pusimos está por ahí también en portada un artículo donde se filtró pocos minutos después de la intervención de Draghi como el BC vio que la cosa no la había hecho muy bien automáticamente filtró a la agencia Reuters que era de verdad lo que iban a hacer nosotros lo pusimos en portada en esa filtración se veía claro lo hicieron para intentar arreglar el mal rollo entre comillas que había desatado Draghi pues filtraron que iban a bajar tipos seguro en septiembre y que seguramente iban a poner en marcha la QE y detallaron incluso todo el estudio que estaban haciendo y todo eso se filtró a los pocos minutos se filtró a las 6 de la tarde del día en que Draghi metió la pata metió la pata bueno yo no sé si metió la pata porque el mercado se lo tomó muy exageradamente y ahí nosotros lo pusimos en portada de hecho no sé si aún está por ahí si ahí está se acaba de filtrar lo que de verdad se cuece en el BCE bajada tipo segura y posible QE lo tienen aquí lo pueden ver luego tranquilamente cuando termine el vídeo y y bueno yo no creo que Draghi lo hiciera tan mal pero no sé el mercado se lo tomó como se lo tomó ¿por qué? por dos frases la primera frase dijo que no se había debatido en el día la eventualidad de que se bajaran tipos de interés el mismo jueves y eso al mercado le puso nervioso y luego dijo que él no veía posibilidades de recesión en la zona euro ahí sí que discrepo radicalmente con él eso señor Draghi eso es muy temerario decirlo que casi no hay posibilidades de recesión en la zona euro cuando esta semana hemos tenido el peor dato de IFO en Alemania desde hace seis años el peor dato de PMI en Alemania desde el año 2012 o 2009 ya no me acuerdo y en la zona euro desde hace un porrón de años también entre otras lindezas de datos que estamos teniendo decir señor Draghi que las posibilidades de recesión en la zona euro son remotas es muy temerario teniendo en cuenta que la primera potencia que es Alemania y la tercera potencia que es Italia están pulverizadas las dos y en recesión las dos lo que pasa es que como se hacen jueguecitos de contabilidad nacional para que por una décima te metan el cuento chino de que no están en recesión pues esto da el pego pero Alemania e Italia están en recesión Francia mírame y no me toques ya estamos con las tres primeras potencias es cierto que algunas otras potencias menores como puede ser el caso de España que aún mantienen un nivel de crecimiento alto pues suben la media pero no sé hasta qué punto estas potencias exteriores pueden subir la media con una Alemania más Italia y con Francia mira mi no me toques bastante justita sobre todo Alemania y Italia no es fácil así que lo de que son las posibilidades muy remotas ahí sí que se equivocó tuvo que ser más prudente decir bueno eso está abierto no se sabe tal un cuento chino de esto y el mercado se asustó porque vio un Draghi demasiado confiado en opinión del mercado claro esto es hilar muy fino y es darle una importancia a cada palabra pero claro lo que no podemos es decir que el mercado exagera cuando no nos interesa como es este caso y aceptar que el mercado también exagera cuando en 2012 bastaron 12 palabras de Draghi 12 para ser exactos para darle la vuelta al mercado y empezar a subir y pasarse varios años subiendo cuando dijo aquello de haremos lo que sea necesario para mantener el euro en plena crisis del 2012 bueno pues el mercado siempre exagera lo que dice Draghi y hay que aceptarlo tanto cuando no interesa como ha sido el caso de esta semana como cuando sí que interesa como fue en el 2012 nosotros creemos que no es para tanto que el BCE sí va a tomar medidas con total seguridad en septiembre y más teniendo en cuenta que quien va a entrar en octubre es Christine Lagarde que está absolutamente a favor de las medidas de hecho el Fondo Monetario Internacional pocos minutos después de la intervención de Draghi no recuerdo quién fue el portavoz pero dijo el Fondo Monetario Internacional que estaban totalmente de acuerdo en que el Banco Central Europeo en septiembre debía tomar medidas así que no van a tener ningún problema en tomarlas en septiembre cuando saben que en octubre estará ya Lagarde que está totalmente a favor de las medidas así que creo que no se debería sacar el tema del tiesto no la maceta del tiesto yo creo que está claro que sí que habrá esas medidas ahora otra cosa van a servir de algo porque el BCE dice que va a bajar los tipos ¿qué tipos? los que están a cero los que están en negativo ¿qué capacidad tiene eso de la bajada de tipos en la economía real? aparte de mandar a freír espárragos a los bancos que cada vez están peor yo no me cansaré de decirlo entrar en este sector es suicida ahora mismo con todos los respetos pero es muy peligroso aquí no se debe entrar en este sector que tiene unos gráficos muy malos como vemos aquí este es el gráfico del sectorial bancario europeo pero es que además no, no, no es que no no tiene perspectiva de negocio este sector y todo esto de las bajadas de tipos les va a pulverizar su margen de intereses es mínimo por eso cayeron ayer Caizabán y Sabadell por culpa de esa margen de intereses absolutamente mínimo ¿no? ¿qué margen de bajada de tipos tiene el BCE? si están los tipos negativos y a cero y ahora va a hacer una QE ¿y qué bonos va a comprar? si ya la QE pasada terminó con que no ya no tenía bonos para comprar aquí en este artículo dice este de la filtración que el BCE ha dicho exactamente todo lo que va a hacer dice cómo lo va a solucionar la verdad a mí estas cosas no terminan de convencer dice una fuente dijo que la eliminación de un tope estoy por aquí que la eliminación de un tope que impedía al eurosistema de los bancos centrales de la zona euro poseer más de un tercio de los bonos del estado de cada país se consideraba la solución más fácil esto podría lograrse elevando el límite del emisor al 50% o ignorándolo por completo les recuerdo lo de los alienígenas porque han dejado de venir o sea o sea como ya no hay bonos para comprar ahora se va a quedar el BCE el 50% de los bonos de cada estado madre mía madre mía la que estamos montando madre mía la que estamos montando pero bueno parece que es eso lo que va a hacer con lo cual ahora sí va a tener bonos yo les voy a recordar una cosita y no es por poner nervioso a nadie insisto que yo creo que con suerte yo me voy para el otro barrio antes de que estalle esto pero ustedes saben que estos bonos que está comprando el BCE que parece ser que ahora quiere tener ya casi la mitad de los bonos de cada país ¿están mutualizados solo al 20%? pues sí es decir para el que no entienda bien el concepto de mutualización es decir si esto se va al garete la Unión Europea o sea la zona euro como tal solo va a responder del 20% de la burrada de dinero que tiene el BCE y el 80% responde cada banco nacional ¿se imaginan ustedes al Banco de España respondiendo del 80% de la burrada que ha comprado de bonos el BCE? o sea ¿ustedes se lo imaginan? ¿de dónde nos vamos a sacar el dinero? o sea ustedes se hacen una idea de la cifrita que estamos hablando y el Banco Central de Italia y el Banco de Portugal y el francés pero ¿de dónde sacaríamos el dinero? entonces esto ya es un juego piramidal y un esquema ponzi ¿eh? y las agencias de rating se quedan tan frescas dándonos una calificación maravillosa a todos de unos bonos de los que no podemos hacernos cargo de verdad tenemos solvencia en España ya para hacernos cargo del volumen de deuda pública salvaje y brutal que tenemos emitido es un esquema ponzi sí somos capaces de rescatarlo perdón somos capaces de responder de eso mientras haya tontos que sigan entrando comprándose a deuda que es la base de un esquema piramidal o de un esquema ponzi si dejara de haber tontos que compraran para seguir pagando los primeros el esquema se derrumbaría señores seamos sinceros yo sé que cuando digo estas cosas me llaman que soy de la teoría de la conspiración mira a mí me da lo mismo yo lo puse ayer en mi despedida yo el año que viene en agosto del año que viene cumplo los 60 y tengo ya edad suficiente para permitirme licencias que a lo mejor cuando era más joven y tenía más carrera profesional por delante no me podía permitir pero ahora me importa un bledo todo si yo ya estoy de vuelta de todo y me da igual lo que digan teoría de la conspiración esto es un esquema ponzi con la connivencia de las agencias de rating que no saben no se enteran ya han metido la pata desde que existen es una de las cosas más putrefactas que hay del esquema del mercado esta gente ¿dónde estaban? cuando en el 2008 se fue todo al garete y bueno y ahora pues también hay que entenderles y qué van a hacer si ellos ahora se pusieran a rebajar el rating de todo el mundo y qué me dicen del target 2 con estados como España e Italia debiéndoles más de 400.000 millones de euros a Alemania o sea esto es un disparate de tal calibre se nos ha ido de tal manera de las manos que un banco central diga que ahora va a subir el límite que se puede quedar hasta con el 50% de las emisiones de cada país cuando la realidad no está garantizando nada señores los alemanes no están garantizando esos bonos que están comprando del Banco de España o del Estado o del Tesoro Español los están garantizando solo al 20% el resto lo estamos garantizando nosotros y esta joya estas joyas de políticos que tenemos tan maravillosos que son unas joyas todo basta ver las pelea y que ahí no se pone nadie de acuerdo y todos discutiendo el lío padre montado de manera perpetua la bronca perpetua ¿cuántas elecciones llevamos ya? y ya no me acuerdo ya es como el votar aquí es como el comer pues mira cada pocos meses tienes que ir a votar porque no se pone nunca de acuerdo ¿estos? ¿estos? de verdad que estos son miren yo sé que a veces parezco casi anarquista no soy anarquista todo lo contrario simplemente soy un ciudadano de a pie tremendamente preocupado porque veo que los políticos no solo españoles que no están a la altura ninguno sino los europeos y tampoco los americanos están a la altura de los políticos de otros tiempos y la situación es económica yo siempre hablo de situación económica no entro a ninguna valoración política ni de derechas ni de izquierdas me verán jamás pero lo que no podemos es a nivel política económica estar tranquilos con esta clase política que tenemos hoy en día a mí me parece que hemos tenido políticos de gran altura en todos los países en Europa en España pero ahora mismo estamos faltos de nuevos talentos en política económica que puedan ayudar en una situación tan difícil y francamente pues estoy profundamente preocupado pero bueno es lo que hay ahí está la filtración ahí está lo que pasa con el BCE y ahí está lo que va a pasar ya hay precedentes con un banco de Japón que es dueño de casi todos los bonos ya de Japón y de media bolsa de Japón y bueno y aquí no pasa nada segunda clave de la semana la temporada de resultados temporada de resultados pues miren en una imagen que vale más que 100 palabras pues ahí tienen pues un poco cómo está la cosa ahí tienen las previsiones de los resultados también para el 2020 ahora mismo estaríamos en la campaña estaríamos aquí esto es el Q2 con una previsión para Estados Unidos que es la naranjita que empezó siendo del 0,2% pero ahora mismo ya ha subido al 1% es decir la campaña de resultados en Estados Unidos está siendo mejor de lo esperado con un 1% de promedio nadie se lo esperaba hace unos días yo creo que podríamos decir que es una buena campaña de resultados sin pasarse y en Europa no está siendo tan buena y en el trimestre estamos teniendo un menos 0,5% es decir se está cumpliendo la previsión así que la temporada de resultados habría que decir que está siendo buena en Estados Unidos sin pasarse fíjense las previsiones para el trimestre próximo también no estamos en el mejor momento en cuanto a resultados pero en Europa está siendo un poco floja la temporada bien es cierto que Europa va bastante más retrasada que Estados Unidos y esto pues siempre siempre es importante a mí me gustaría destacar algunos valores esta semana en cuanto a resultados pero es que han sido tantos que es físicamente imposible yo me quedaría yo me quedaría con esa recuperación de Google que va a devolver mucho la esperanza sobre los FANG porque Google había dejado inquietos a los seguidores de los FANG últimamente y me quedaría también con eso lo que pasó ayer precisamente con esa bajada de previsiones del margen en los bancos españoles ese es un tema bastante inquietante ¿no? tecnología parece que está aguantando el tipo en Estados Unidos menos Netflix que dio el susto negativo pero bueno yo creo que es algo el problema estuvo en el número de suscriptores no tanto en otras facetas pero me inquieta lo que está pasando en la banca y mucho bien vamos a dejarlo ahí porque sería muy largo empezar a ver valor por valor todo lo que ha salido creo que con esta visión global de cómo ha ido la temporada de resultados pues es suficiente y pasamos a la clave número 3 una clave que enlaza con lo que les decía al principio que en la cartera equilibrada que es la donde están casi todos nuestros nuestros clientes que la siguen y la que más me gusta a mí pues estamos con parte en bolsa porque la bolsa está alcista y hay que estar ahí pero que no paro de mirar de reojo porque hay algunas cosas que me inquietan mucho una de las cosas que más me inquietan es lo siguiente este es un tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones y a ver si encuentro donde lo puse está puesto aquí en portada esto que pone actualizado se activa nueva señal de Hinderburg Omen algunos analistas se ponen en guardia esto lo puse hace unos días pero lo tuvimos que actualizar ayer esta cita está tomada y todo el artículo está tomado de la web SentimentTrader SentimentTrader.com es una web de culto dentro del análisis de sentimiento contrario en Estados Unidos y es una web pues que sigue mucha mano fuerte sin reconocerlo porque está mal reconocer que tú sigues cosas de sentimiento contrario o sea ustedes alucinarían si dieran cómo se las gastan aún en algunas gestoras y en algunas mesas de algunos bancos tradicionales ahí como salgas con historias de este tipo te corren a gorrazos todo sigue en plan muy clásico si no te dejan en muchos casos ni mirar un gráfico todo fundamentales y que si este valor está barato y que si el otro está caro y no mires un gráfico que eso es de chamanes he llegado a ir por ahí bueno y ya ni les cuento estas cosas de sentimiento contrario bueno vamos a ver aquí esto ya lo hemos comentado algunas veces pero lo voy a volver a repetir dada su importancia hay una señal muy compleja que se llama Hinderburg Omen que requiere de muchos requisitos y de varios filtros si ponen en el buscador de la web la palabra Hinderburg Omen o sea se van aquí al buscador ahí a buscar escriben y le dan al intro le saldrá todos los artículos que hemos puesto nosotros sobre el Hinderburg Omen este y en algunos de ellos lo explicamos a conciencia porque es un tema difícil de entender pero para entenderlo muy fácil lo que hace este indicador es que observa cuando los mercados no siempre esto no es el santo grial y tiene muchos fallos siempre que ha habido un crash siempre ha habido antes un Hinderburg Omen pero no siempre que ha habido un Hinderburg Omen ha habido un crash de hecho ha habido veces que ha aparecido y los mercados pues han seguido subiendo sin mayor novedad ni siquiera ha habido una corrección importante es decir que tampoco esto es el santo grial pero siempre que hay un crash aparece esto se basa lo pone aquí en comparar el porcentaje de nuevos máximos y mínimos de 52 semanas con un porcentaje de referencia predeterminado para predecir la creciente probabilidad de un desplome del mercado o algo así como el deterioro del impulso en la amplitud subyacente mientras los principales índices continúan repuntando vamos hablando claro lo que hace el indicador es que cuando un mercado está muy alcista y de repente empieza a ver dentro de un índice a la vez muchos valores tocando máximos de 52 semanas que eso es lo normal en un mercado alcista pero también muchos mercados muchos valores tocando mínimos de 52 semanas que eso no es tan normal si estás en máximos de mucho tiempo atrás esto te empieza a alertar como bien dice el autor de la página de Sentiment Trader el nombre es algo estrambótico de hecho esto de Hinderbull era el nombre del cepelín este famoso alemán que se prendió fuego hay una película sobre eso es un nombre un poco estrambótico una táctica de marketing dice él y esto hace que los inversores se abren comillas serios se cierran comillas lo ignoren y él advierte esto es bueno para el resto de nosotros porque la mayoría de las veces son efectivos y a lo mejor si se hiciera demasiado popular no dejaría de ser efectivo pero como se lo toman a pitorreo las gestoras y muchos sitios de esto como se nos ocurre hablar de estas cosas de chamanes pues nos viene muy bien bueno pues miren por ejemplo si volvemos a la portada y miramos la crónica del cierre de ayer de de Estados Unidos está aquí así quedó bolestita ayer pues fíjense lo que pasa ayer en el Nasdaq por ejemplo a ver si me abre la crónica está no sé qué pasa que se me ha atascado la web se me ha bloqueado no sé lo que pasa un segundo bueno como pueden ver nos hace mucha falta la web nueva porque esto tiene una cantidad de problemas y de gaitas bien pues fíjense como al final de la crónica final del todo miren lo que dice ahí los valores aquí el SP500 registró 41 nuevos máximos de 52 semanas y sólo dos nuevos mínimos eso es normal eso es normal en un mercado tan alcista pues es normal que haya muy pocos mínimos pero fíjense en el Nasdaq el Nasdaq Composite es decir el amplio este tiene muchos más valores que el Nasdaq 100 registró 111 nuevos máximos de 52 semanas ahí está y 79 nuevos mínimos eso es una barbaridad este mercado está en máximos en máximos históricos si está en máximos históricos cómo puede ser que esté teniendo tanto casi tantos valores tocando mínimos de 52 semanas como máximo de 52 semanas esto es en lo que se basa el indicador en que la mayoría de las veces en que la mayoría de las veces cuando aparecen este tipo de distorsiones es porque el mercado empieza a agotar la subida insisto no es el santo grial y muchas veces muchísimas pues falla pero siempre que hay un crash o siempre que hay una corrección profunda voy a volver a buscar el artículo sí que aparece este este indicador activado bueno pues ya advertimos el otro día que por mucho que queramos desprestigiar el indicador y quitarle importancia y que si son manías y que si son cosas la realidad es que en la página sentiment trader hicieron un trabajo fenomenal estudiando todas las señales que habían aparecido desde los años 60 y lo que encontraron fue que una semana después de aparecer la señal sólo hay un 35% de ocasiones en las cuales el mercado está subiendo dos semanas después un 40% y lo que más me interesa es que un mes después de aparecer la señal sólo en el 29% de los casos se está subiendo con un menos 2,27% de bajada y dos meses después sólo un 36% del tiempo se está subiendo con un 1,8% de bajada y tres meses después lo mismo con 2,27% de bajada ¿qué pasa? que la gente que siempre intenta desprestigiar esto evidentemente como hay un 36% de las veces en las que el indicador falla siempre toman esas veces para decir esto no sirve para nada como si el indicador tuviera que acertar todas las veces pero las cifras son absolutamente aplastantes las probabilidades de que el mercado suba bajan muchísimo cuando aparecen este tipo de figuras lo cual no quiere decir que no pueda fallar porque hay un 40% de posibilidades de que sí que suba dos semanas después un 35% de que sí que suba una semana después y así bien ¿el problema dónde está? el problema está en esto en negrita que hemos añadido que esto está cogido de la web ya la citamos ahí como fuente está por ahí puesta ostras no la tengo que haber citado así la lanzan ante la prestigiosa web sentimentrader.com hicieron este añadido que rápidamente me apresuré a avisarlo el Nasdaq ha dado seis señales consecutivas de Hinderburg Omen con tantos máximos de 52 semanas como mínimo ayer fueron 111.79 y el día anterior más de 90 en ambos lados del tema bueno pues el autor de de la web advierte de que tantos Hinderburg Omen consecutivos del Nasdaq Composite no se veían atención desde finales de 1999 principios del 2000 antes de la gran caída de tres años la segunda vez que se vio fue en el verano del 2007 antes del estallido de la crisis del 2008 y en el verano del 2015 justo antes del desplome de agosto del 2015 bueno como pongo ahí en el artículo yo no quiero asustar a nadie me limito a dar un indicador que a mí me parece que como tantos otros indicadores hay que tener encima de la mesa y yo pues miro esto con el rabillo del ojo mientras no de señales los gráficos de alerta pues puede que esto no esté funcionando esto además tarda a veces en funcionar pueden pasar semanas antes de que funcione pero yo vigilo por el rabillo del ojo no sea cosa que esta vez le dé por acertar parece una cosa bastante inquietante igual que digo esto ahora voy a dar la parte positiva del tema la parte positiva del tema la podemos encontrar en este otro artículo que está en portada la tendencia es la tendencia cuidado con ponerse contra ella esta tabla es absolutamente fundamental y como no sé si lo están viendo lo suficientemente grande porque la letra es un poco pequeña lo que dice esta tabla lo que dice esta tabla es algo muy importante es que en promedio aquí lo que se ha estudiado es desde los años 50 no desde principio de siglo no desde los años 50 desde la segunda guerra mundial las veces en las que nos hemos encontrado como este año en que a estas alturas del año en julio el mercado tenía una subida tremenda ¿no? como es el caso de este año que está subiendo mucho ¿y qué pasaba el resto del año? bueno pues lo que pasaba el resto del año es que a cinco meses después de julio el 93% de las veces se estaba subiendo en año completo cuando en julio se llegaba a tanta subida el 87% de las veces se estaba subiendo es decir que históricamente desde la segunda guerra mundial cuando en julio se está subiendo tanto en el año el 87% de las veces se termina el año subiendo traducción que igual que decimos la parte mala de las de las advertencias que es lo que acabamos de ver la parte buena es que cuando un mercado está en violenta tendencia alcista como es el caso de ahora no es nada fácil darle la vuelta no es nada fácil darle la vuelta porque tiene una tendencia muy fuerte a continuar eso sí hay drag downs por el camino lo tienen todo detallado lo mejor es que lo miren en el artículo sí que puede haber drag downs de desgaste pero de hecho los hay de hecho es muy posible que los haya esos drag downs fuertes más de un 5% lo casi seguro que habrá alguno de aquí a finales de año lo dice la tabla pero la parte buena es que como el mercado lleva tanta inercia alcista esos drag downs suelen ser revertidos muy rápidamente porque el mercado tiene mucha inercia alcista y esas bajadas repentinas y muy fulgurantes son consideradas como una señal de compra podría cuadrar ambas cosas que nos estén advirtiendo estos indicadores de que en cualquier momento vamos a tener un zarpazo de un menos 5 un menos 6 pero que luego podría ser rápidamente revertido hacia finales de año por la inercia que lleva el mercado no lo sé yo tampoco intento predecir nada ni tengo la bola de cristal ni nada soy solamente un analista de tercera y hago lo que puedo pero me gusta darles los dos caminos las cosas buenas y las cosas malas y que cada uno luego pues intente hacer su propio análisis que es el único que vale ni el mío ni el de nadie el único análisis que vale es que ustedes cojan lo que más les guste de cada uno que intentemos pues hacer lo que podemos lo mejor posible y que hagan su propio análisis en función de todo esto la conclusión sería que no es un mercado fácil este que está demasiado sobrecomprado esto le puede invitar a correcciones bastante duras de las que pican pero lleva demasiada inercia y podría revertirse esto digamos en el corto medio plazo pero es un mercado que está sustentado sobre un castillo de naipes y en el medio largo plazo sí que puede dar un susto de gran calibre pero esto podría tardar un año o lo que sea ya saben que el contador de recesión está puesto en marcha por mucho que no lo queramos ver la inversión de Curvar ya se produjo y eso avisa con casi un año y medio de anticipación ya hemos consumido como seis meses no nos estamos dando cuenta de eso pero el contador está ahí pues puede pasar todo todo puede ser compatible y dentro de un año tener el susto padre no lo sé ahí tienen todos los datos les dejo que hagan con su análisis y voy a cortar ya que ya está bien que para estar muchos de ustedes de vacaciones menudo ladrillo que les he soltado de 55 minutos prácticamente ha sido un placer intentar ayudarles un poquito les deseo con con toda la humildad del mundo que esto les pueda servir para algo y que pasen un buen fin de semana que descansen y si les parece pues nos vemos el lunes en el vídeo de apertura recuerden que la semana que viene va a ser una semana un poco rara con pocas actualizaciones en el centro de las jornadas para poder nosotros terminar de arreglar todos los líos que tenemos con la nueva web que espero que vea la luz bien pronto buen fin de semana hasta el lunes